Lo hizo con Puma y ahora lo está haciendo con Lobos Burrito con el cambio para Víctor Guzmán Supera bien a su marca, sigue Víctor Guzmán, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pachuca! Ángelo Zagal Finalmente encuentra el gol La jugada de Víctor Guzmán Es sensacional, es extraordinaria Fabi, y aparece Ángelo Para firmarla Los Tuzos ya lo ganan 1 por 0 Muy buena jugada de Guzmán, tercera pelota que agarra Y tercera jugada de peligro que crea Muy buena, que anticipa muy bien Tira un centro espectacular Y también lo que hace Zagal es muy importante Le pone su pierna izquierda Que es la más potente y fuerte, no tiene nada que hacer Toño Rodríguez, y se abre el marcador Esto es muy importante Es necesaria, y tira un centro Muy importante entre el arquero Y la línea del área chica Y ahí es muy peligroso para definir Ángelo Zagal El control no es del todo bueno de Víctor Guzmán Ahí es donde se le deja ir Aldo Cruz Y Guzmán con ese toquecito Lo termina desequilibrando Te dejo aquí, continuamos Porque viene Yago Pero no puede meter un buen servicio Y ya la tiene el guardería